La morena tiene algo que me llena de sabor Y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol una de azúcar, Trae-me dos de azúcar dame tres de azúcar, Trae-me dos de azúcar hina trez de azúcar, Trae-me dos de azúcar Amor de Azucar Amor de Azucar Amor de Azucar Franchi Moreno, Franchi Moreno ¡Muente, duro! ¡Massimo! Azucita 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 Fala de la bonita Azucita 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 Fala de, nena bonita Azucro tes Musti bles Quimona de Azucar Me, dos de Azucar Dame, tres de Azucar F templates Kimorena Quimorena Una de Azucar Me, dos de Azucar Dame, tres de Azucar Quimorena Quimorena Gusta Me, dos de Azucar Me, dos de Azucar Amor de Azucar Dame, dos de Azucar Yo soy tu ídolo, tu mayor título, el número uno. Soy puertorriqueño como dare ninguno. Dame azúcar, no seas mala fe, pa' que se mezclen a mi piel café. Padre negro, madre blanca, los colores más bacanos. Por eso es que veo a todo el mundo como un hermano. Por el área, 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 se buscan voluntarias pa' darle al party, party. Por el área, área, se buscan voluntarias pa' darle al party, party. Yo, 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 yo. Dame una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar. Frankie Morena, Frankie Morena. Dame una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar. Frankie Morena, Frankie Morena. Dame una de azúcar, dame dos de azúcar. Dame tres de azúcar, Frankie Morena. Frankie Morena. Dame una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar. Frankie Morena, Frankie Morena. ¡Suscríbete al canal!